ya esto ya 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 córtalo esto se corta hoy el plantel que vaya a ser va a ser un plantel nuevo por eso que el líder que el técnico que venga sea un líder dentro del plantel y que lo guapé porque estos que vengan alianzas saben que él tiene una historia más que un líder también que venga un tipo que en la parte táctica trabaje el líder que los postuló yo a soto yo me ponía yo me ponía la banda en la mano cuando fue pichanga de niño le tengo un gran cariño pero no no pepe soto estaba declarando pensando en alianza y auris estaba deambulando en la liga de los equipos de los equipos a cuántos ha llevado a primera porque soto es un técnico carlos carlos a manucci carlos a manucci el último es el último manucci no pero diría que hace 14 años hermano cuántos o cuántos equipos sabes porque llevaría soto y para que ustedes ya entran porque lo llevaría porque soto es identificado con el hincha es identificado con el club entonces alguien que si lo va a putear porque si algo necesita el que venga ahora alianza para que ustedes dice que ese campeonato es duro y jodido necesitan puteadas a veces y mientras que no se lo daba a daniel ni mario no sé si chicho verlo a soto que y que lo ha visto putear a sus jugadores en todas las eventos eso por lo menos si lo voy a hacer con pepe sí pero que meten a gualdir pues silvio si quieres un referente si no te importa la capacidad lo que pasa es que lo que pasa es que gualdir no tiene la trascendencia de haber dirigido como pepe sí no sé si me en eso le gana pepe en la experiencia de haber dirigido rapidita de gallo nomás así rápido nomás tres segundos el consejo puede ser puede ser claro más no más que la trascendencia si es que a pepe soto lo eligen sería más por lo que por lo que pese en el camerino por lo que fue como jugador ahí sí estoy de acuerdo pero entonces otra cosa ustedes han transmitido la segunda división y todo lo demás muchachos pero tengo que darle razón a silvio o sea el de alianza en la segunda tiene que ser el real madrid y encima estás hablando de un torneo encima estás hablando de un torneo que tiene tres o cuatro ascenso porque ese es el plan del dos mil veintidós tres o cuatro ascensos si no sube es un desastre no yo tiene que pasear pero jugando jugando como jugando este año pero tiene que ser el real madrid pero escúchame ya desapareció porque es más diferente por favor yo si no que está el señor diego vázquez alianza tengo el mejor argumento para responder que mi teoría que mi tesis no estaba mal mi teoría mi hipótesis más bien